Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero balas sobre la arena No sé una gana, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá